Este audio es creado para que en forma gratuita sea compartido con la mayor cantidad de personas en este planeta. En este momento la tierra está haciendo un profundo proceso de sanación para poder elevar su vibración junto a todos los seres que la habitamos. Es por eso que muchas técnicas que se pueden utilizar muy simples y en forma personal están saliendo a la luz. Este audio lo hago en agradecimiento a todo lo que recibo y a todo lo que puedo compartir con los seres que amo y con la vida que tengo y en honor a ella. Ya que pretendo una vida cada vez más sana para todos, quiero comentar un sistema maravilloso de sanación personal llamado Ho'opono Ho'opono. En primer lugar para entender el Ho'opono Ho'opono tenemos que reconocer que todo lo que vivimos y vemos fuera de nosotros es sólo un reflejo de lo que emitimos desde adentro. Nuestro interior ha sido compuesto con creencias y recuerdos dolorosos almacenados en el subconsciente que se activan todo el tiempo cuando estamos creando nuestra vida. Estas creaciones están fuera de control de nuestra mente ya que hemos sido grabados en nuestras vivencias. Pero una vez que las puedas identificar, éstas están en postura de sanarlas. El Ho'opono Ho'opono te invita a que con cuatro palabras muy simples te comuniques con tu parte divina es la que tiene la posibilidad de limpiar y purificar el origen de tus problemas, ya que éstos son sólo memorias en tu subconsciente. En este proceso uno puede liberar a los que están afuera, de culpas, de sufrimientos y de comportamientos, ya que de una manera humilde te das cuenta que ellos sólo te reflejan lo que vos tenés guardado. La clave de esta sanación está en que puedas repetir estas cuatro frases para que cuando detectes algo que te moleste puedas ser limpiado directamente en su núcleo. Recuerda que la divinidad siempre te responde. Todo el tiempo eres escuchado por ella, ya sea que estés emitiendo una información de dolor o de sanación para ti mismo. Hay memorias dolorosas que son tuyas propias y otras que fueron creadas y compartidas por el colectivo de la humanidad. Pero ambas memorias sólo tú puedes sanarlas. Recuerda que todos estamos unidos y que al sanar, sanan los demás. Cuando tú escuches este mensaje y logres liberar alguna de tus memorias dolorosas, también yo las estaré liberando, y tus hijos, y las personas que conoces y no conoces. Al sanarnos, también se sana la tierra, ya que ella es un reflejo de lo que nos está pasando a nosotros como humanos. Al multiplicar este mensaje y distribuirlo, le vas a estar dando una herramienta a las personas que piensan que tienen que buscar la sanación afuera. Al hacerte responsable de lo que estás emitiendo y de lo que estás generando, estás recuperando el poder verdadero de la vida que creas. Tan sencillo y maravilloso como esto. Por ejemplo, si crees que te mereces tener más dinero en tu vida y no sabes cómo, entonces te puedes comunicar con tu divinidad y decirle Padre, sana adentro mío las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están ocasionándome esta escasez. Recuerda que estás usando una llave, no debes pensar literalmente en lo que estás diciendo. Es una llave que contiene una vibración, la vibración del perdón, la vibración del amor y la vibración del agradecimiento juntas. Por eso funciona. Entonces, después de repetirlo, lo sueltas y lo dejas ir, sin poner presión ni expectativa en el resultado. Al cabo de poco tiempo, te vas a dar cuenta que lo que pretendes sanar comienza a modificarse. O quizás el padre te dé alguna grata sorpresa y se empiezan a sanar varios en tu grupo familiar. Porque recuerda que estamos unidos en algunas memorias dolorosas. Y cuando te toque una situación difícil donde te sientas desamparado o cuando tus emociones están en verdadero desequilibrio y los pensamientos te fluyen desordenados generándote más dolor, entonces puedes hacer una oración que la maestra del doctor le enseñó y que dice así Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados en palabras, pensamientos, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente nosotros pedimos tu perdón deja que esto se limpie, que se purifique, que libere corta todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz y que así sea hecho lo siento lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias lo siento, perdóname, te amo, gracias y por todo lo que te aflige desde mi alma yo le digo al Padre Padre, Divinidad, sana dentro de mí todas las memorias dolorosas y las ideas erróneas que estén provocando dolor en la persona que está escuchando este audio lo siento perdóname, te amo, gracias lo siento, lo siento mucho perdóname, te amo, gracias este aporte es de mi parte de parte de Marcelo Díaz Chairo para mi Padre Dios y para mi Madre Tierra por todo lo que recibo gracias y para mi Padre Dios y para mi Padre Dios